Quiero compartir esta mañana algo que el Señor puso en mi corazón. La semana pasada, Jairo me dice que comparta y mientras estábamos almorzando, después de la reunión. Entonces él me dice, sería bueno que tú compartieras el próximo domingo. Y nos pusimos a conversar de lo que había sido la reunión. Y fue así como el Espíritu Santo inmediatamente puso un nombre en mi mente y dije, ya, sobre eso es. Y durante la semana estuve viendo cosas ahí, estudiando, leyendo. Y yo sé que hoy la palabra, al menos para mí, cuando la preparé fue súper buena. Entonces espero que también sea buena para ustedes. No te preocupes, Sara. Y el título que tuvo la semana pasada la palabra fue La integridad, un estilo de vida. Ese fue el título. Y tremenda palabra. Y lo más importante es que el Señor puso esa palabra preciosa, fuerte, difícil, una palabra rectora que vamos a tener que tener el próximo año. La integridad. Eso es lo que Dios quiere, que la integridad sea nuestro estilo de vida. Y voy a partir con esto. Una pareja fue a una tienda, fue a una tienda a comprar algo. Fue rápidamente a comprar y resulta que cuando la cajera le da el vuelto, meten así como el vuelto, así como rápido. No lo pensaron, tomaron el dinero y lo metieron. Y se fueron. Y se fueron a un café a tomar algo. Y cuando estaban tomando algo en el café, de repente para pagar, se da cuenta el hombre que le habían dado mucho dinero de más. Mucho. Demasiado. Y dice, guau. Entonces él habla con la mujer y le dice, vamos a devolverlo, vamos rápido. Así que fueron, después de pagar el café y todo, van rápido donde la cajera y le dicen, señorita, le dice, ¿sabes qué? Usted se equivocó, me dio mucho dinero de más. Entonces viene inmediatamente el gerente de la tienda a hablar con él y le dice, ¿sabes qué? Nosotros después que ella se dio cuenta, nos percatamos de que ella había tenido un tremendo error. Y buscamos en las cámaras y nos dimos cuenta que era usted. Pero eso hoy día no pasa. Que alguien venga y devuelva el dinero y tanto dinero, eso es tan inusual, que sabe, le dice, queremos hacer un reportaje de usted, subirlo a las redes sociales y colocar ahí de usted, así con su esposa, que hizo este tremendo acto de honradez. Entonces le dice, pero es que no puede ser así. Se acerca el gerente y le dice, sabe, le dice, no lo puedo hacer. Dice, pero ¿por qué? Es que con la mujer que ando no es mi esposa. Entonces, esto destruiría mi matrimonio. Y cuando yo escuché eso, hay algo importante. Puede haber honradez sin integridad, pero no puede haber integridad sin honradez. Entonces, cuando el Señor nos está llamando en este tiempo a ser íntegros, la integridad, busqué en el diccionario bíblico y dice que es verdad completa. Eso es ser íntegro, la verdad completa. Que tú seas el mismo aquí y bajo cualquier circunstancia, siempre la misma persona, que haya una coherencia. También habla de rectitud, que seas justo, completo, equidad. Y justo también se refiere a rectitud. Y busqué este versículo que estuvo Jairo hablando la semana pasada y dice, sea mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Sea mi esperanza, sea mi protección. Y me parece tan interesante que el Señor nos haya desafiado este año 2022 a vivir en integridad. Porque cada fin de año el Señor da una palabra rectora para el año siguiente. Y este año la palabra fue integridad. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros andemos en integridad. Y ayer, o sea, y el domingo se habló acerca de este hombre, tremendo hombre de Dios. Y se habló acerca de cómo este hombre vivió en integridad, cómo este hombre a pesar de todo, él se mantuvo. Y este versículo me pareció tan interesante porque dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? Y apartado del mal. ¡Guau! Tremendo hombre, ¿verdad? Un hombre que Dios saca como pecho y dice, ¿Te das cuenta cómo vive él? ¿Qué bien lo hace? Y de ahí se extrajeron varios principios muy interesantes acerca de la importancia de vivir en integridad. Pero hoy día vamos a ver un contraejemplo. El domingo pasado vimos un ejemplo acerca de la integridad, pero hoy día vamos a ver un contraejemplo. Vamos a orar, ¿ya? Espíritu Santo, Espíritu Santo, nosotros en esta mañana estamos aquí y queremos pedirte que vengas, que abrimos nuestros sentidos para escuchar tu voz, sintonizamos nuestro corazón a tu corazón, Padre, y te pedimos que vengas, que esta palabra que viene de tu corazón nos permita realmente vivir en integridad. Porque como veíamos en el ejemplo, Señor, se puede ser honrado y no ser íntegro, pero no se puede ser íntegro y no ser honrado. Y hay muchas otras cosas más, Señor, que necesitamos aprender. Espíritu Santo, ven, ven y trae a nuestro corazón esas verdades que nos guían, que nos protegen. En tu precioso nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a hablar este contraejemplo. Es sobre la vida de un hombre que nace en el Antiguo Testamento, es hijo de un matrimonio que era estéril, y de repente se aparece el ángel del Señor a la mujer del matrimonio y la saluda, y le dice, quiero decirte que vas a tener un hijo. Entonces, ella dice, ¿qué? ¿Vas a tener un hijo? Pero le dice dos cosas súper importantes. Le dice el propósito y le dice el estilo de vida que tenía que tener el hijo. Y en el propósito de este hijo le dice lo siguiente, él librará a Israel del poder de los filisteos. Este hijo es Sansón. Hoy día vamos a hablar de Sansón, un tremendo contraejemplo, que es muy interesante y muchos principios que podemos sacar y extraer de la vida de Sansón. Entonces, le dice, el propósito del hijo que vas a tener, primero, él librará a Israel del poder de los filisteos, y segundo, este hijo debe ser consagrado a Dios. Será Nazareo. Nazareo no es lo mismo que Nazareno, ¿ya? Nazareno es el gentilicio de las personas que nacían en Nazaret. Puerto Montino, Puerto Monttino, Valparaíso, porteño. Nazareo es diferente. Y esta historia de Sansón se encuentra en los capítulos de jueces, del versículo 13 al 16. Les animo que cuando lleguen hoy día lo lean, porque es súper interesante. Yo lo leí, lo escuché, lo escuché, lo leí, lo leí, porque fue así como el Señor me hablaba, y muchos principios de vida para nosotros. Y resulta que pasó lo siguiente. Bueno, antes de eso, cuando el ángel se le aparece a la esposa de Manoa, le dice dos cosas. Él librará a Israel del poder de los filisteos, y los otros serán Nazareos. Pero tú desde ahora, desde tu embarazo, no puedes comer ni tomar del fruto de la vid. O sea, no puedes comer nada que tenga que ver con uvas. ¿Qué eran los Nazareos? Los Nazareos eran personas consagradas a Dios que vivían en integridad. Era súper importante esto. Esto es bien interesante mientras vamos leyendo la historia y escuchando la historia en el libro de jueces. Primero, no debían cortarse el pelo. Ese era un voto que hacían de compromiso delante de Dios. Nunca se cortaban el pelo. No debían tomar nada de la vid, nada, ni jugo de uva, nada, nada, ni sidra, ni nada, nada. Nada de la vid, y no podían tocar un cuerpo muerto. Ese era el voto que hacían los Nazareos. También a veces ellos podían quizás romper el voto, pero nuevamente podían reconciliarse con Dios y volver a comprometerse con Dios de vivir de esa manera. Entonces, teniendo esto en cuenta acerca de los Nazareos, hay algo bien interesante que leí y que escuché, porque se cuenta que cuando el pueblo de Dios iba a la guerra, los Nazareos se soltaban el pelo, iban a la guerra, peleaban y se soltaban el pelo, porque entonces, de esa manera, saben ustedes que el ejército se animaba. Dice, yo escribí lo siguiente, se cuenta que cuando el pueblo de Dios iba a la guerra, los Nazareos se soltaban el cabello. Entonces, el ejército animaba su corazón, porque hombres íntegros que eran consagrados al Dios de los cielos, al rey de reyes estaban peleando junto a ellos la batalla. Qué interesante, porque era como su vida, no tan solo estaban con Dios, sino que ellos movían una presencia de Dios. Y esto es bien interesante, porque nosotros somos gente de propósito. Hay dos cosas que Dios nos llama con un propósito, pero Dios también quiere que nosotros tengamos un estilo de vida. No tan solo Dios nos llama, ¿verdad? Dios nos llama a cada uno. ¿Cuál es el principal propósito nuestro? Es tener una relación profunda con el Señor y que seamos una expresión del amor de Dios en la tierra. Y el estilo de vida es de acuerdo a la palabra. Aquí están nuestros límites en la palabra. Y miren, Rick Warren, en su libro La vida con propósito, él dice lo siguiente, Sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. Este libro lo extraje este pensamiento de Rick Warren, del libro que son 40 días para leer. Entonces él dice, sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. Entonces, nuestra vida debe ser, el propósito de nuestra vida es llevar adoración a Dios, ser una expresión de adoración. Que nosotros no tan solo tengamos al Señor Jesús en nuestro corazón, sino que nosotros movamos la presencia de Dios en donde nosotros estemos. También que nuestro estilo de vida, ¿verdad?, sea en integridad. Pero aquí voy a lo primero que quiero compartir con ustedes acerca de Sansón. Nace Sansón, va creciendo, y resulta que él era del pueblo de Israel. Acuérdense que era Nazareo. Y Sansón empieza, un día dice, la palabra nos relata cómo, pero dice que él conoce a una mujer que era de los filisteos. Y cuando ella conoce a esta mujer que era de Timnán, él la mire y quedó así súper enganchado con ella. Va donde los papás y le dicen, yo quiero que ustedes la pidan para mí en matrimonio. Entonces, obviamente, le dicen, pero cómo, no buscas una mujer del pueblo, ellas también son bonitas. No, yo quiero a esa mujer, quiero a esa mujer. Entonces, los papás, en la insistencia de Sansón, van a pedir la mano de esta mujer. Y cuando iban de camino, no dice la Escritura por qué, pero los papás se van por un lugar, y Sansón por otro, y Sansón se encuentra con un león. Dice la palabra que Sansón peleó con el león, y dice, pero habla de esto, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito. O sea, había una fuerza y un poder sobre él. Y Sansón mata al león y se van. Van a pedir la mano, luego él se va de nuevo a su casa, como era la costumbre, y va nuevamente y viene a casarse. Y cuando viene a casarse, nuevamente los papás van por un camino, y él por otro. Y en esto, él dice que él fue y dijo, ¿qué habrá pasado con el león? ¿Estará ahí todavía? Y va. Y se da cuenta que en el león había miel. Había un panal de abejas y había miel. Y saca la miel y la prueba. Llega, se va a casar. Y estando en el banquete, en el banquete de bodas, que duraba siete días, seguramente ahí no había, y invitaron a treinta jóvenes con él, que lo acompañaran. ¿Van conmigo en la historia? ¿No estoy enredada? Sí, ya. Entonces él va al banquete, ¿verdad? Casarse, por fin. Invitan a treinta jóvenes. Y Sansón dice lo siguiente. Dice, ¿saben qué? Les dice, les voy a hacer una adivinanza. Y él les dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Pero, si ustedes adivinan de lo que yo estoy hablando, yo les voy a dar treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa de fiesta. Pero, ellos no sabían qué era. Y dice, pasaron tres días y no lograron resolver la adivinanza. Al cuarto día, le dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? O sea, no hacen una adivinanza y vamos a salir. Todos aquí vamos a tener que pagarle a Sansón. Entonces, la esposa cuenta la palabra, que le habló, le habló, y le dijo, pero le lloró, le lloró, le lloró. Por favor, dime, por favor, dime, por favor, dime. Y Sansón le revela. Cuando Sansón le revela, pasan los siete días, vienen, estoy contando esto porque es interesante, ya esto tiene que ver con la palabra. Entonces, pasan los siete días y Sansón le dice, ya, le dice, ¿qué fue? ¿Cuál es la adivinanza? Y ellos le dicen, el león. Porque del león salió comida y del fuerte salió dulzura. Y les relatan. Y él dice, ah, dice eso, lo supieron. Porque mi novia les dijo, pero él dice, mi novilla, ahí habla algo, hablaba como mucho parafraseado. Y él es, ah, dice, por eso lo supieron. Y dice que se va tan enojado, tan enojado, se va enojadísimo, enfurecido, dice la palabra. Ahora, entonces, esto es importante, lo que voy a decir ahora. Miren, puede haber respaldo sin aprobación. ¿Qué significa? Primero, los nazareos no podían tocar cuerpos muertos, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Sansón? ¿Qué tocó cuando sacó la miel del panal? Tocó un león muerto. O sea, él transgredió algo. Y voy a dar un ejemplo contextual. Tú eres mamá, tú eres papá, y tu hijo o tu hija te cuenta, sin casarse, que su novia está embarazada. O tu hija te dice, mamá, estoy embarazada. ¿Qué haces? ¿Lo echas a la calle? No, lo respaldas. Pero eso no cuenta con tu aprobación. Le pasas el auto a tu hijo y le dices, cuídalo, no vayas por esa calle, tú sabes que es peligroso, esa avenida es muy peligrosa, no vayas por ahí. Y saca el auto, se lo pasas con tu aprobación, va y choca en esa calle que tú le dijiste que no pasara. Y te llama, aquí estoy, por favor, ven a buscarme. ¿Qué haces tú? Arréglatela solo o vas a ayudarlo. Uno lo va a ayudar. Puede, hay respaldo, sí o no, pero no hay aprobación. Esto es bien interesante, porque Dios respaldó a Sansón, pero el respaldo no quiere decir que había aprobación. Y yo creo que eso es bien interesante, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros hacemos cosas, oramos por gente y decimos, oye, pero si Dios está conmigo, mira, Dios me bendice, yo oro por la gente, Dios me da palabras, yo estoy bien. Claro, hay un respaldo de Dios, pero no significa que Dios apruebe lo que tú haces. Entonces, puede haber respaldo sin aprobación. Y nosotros estamos hablando que este año vamos a vivir en integridad. Entonces, vivir en integridad, ¿qué significa? Que vamos a hacer todo de acuerdo a lo que la palabra dice. Yo escribí lo siguiente. Entonces, podemos decir, pero igual, yo oro por las personas y Dios me da palabras para ellas. Si hay respaldo, pero eso no significa que haya aprobación. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y Dios siempre le respaldó, pero eso no significaba que aprobara lo que Sansón estaba haciendo. Es interesante esto porque creo que cuando nosotros nos damos cuenta que Dios puede respaldarte, pero no significa que Dios apruebe lo que hace, entonces tenemos que aprender a vivir de acuerdo a como Dios le agrada. Pasa esto, vamos de nuevo a Sansón. Pasa esto, Sansón se va furioso, se recuerdan y Sansón vuelve a donde está su prometida. Pero cuando Sansón vuelve donde está la prometida, seguramente el banquete y todo estaba ahí, que el papá de la niña se la dio a su amigo. Le dijo, entonces cuando Sansón vuelve con un cabrito ahí y lleva un regalo donde la esposa, el papá le dice, pero tú te fuiste tan enojado que pensé que nunca más venías. Entonces cuando tú te fuiste, yo la di a uno de los amigos que estaba en el banquete y Sansón, ¿qué creen ustedes que eso se enojó más? Entonces estaba tan enfurecido que fue y pescó unas zorras, cazó 300 zorras, las tomó de a dos, les puso una antorcha, prendió la antorcha y las hizo arrancar y quemó todo el sembrado de los filisteos. Todo. Entonces cuando la gente se levanta, va a ver qué pasó y dicen, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? Se dan cuenta que fue Sansón y ¿qué pasa? Sansón es perseguido y ahí hay una tremenda historia más, pero se salva. Eso es lo importante. Si quieren saber lo que pasó y cómo fueron los detalles, lean jueces. 13, 14, 15 y 16. Pero resulta que luego pasa otro evento. A esta niña con su papá, los filisteos, lo que hicieron en venganza por lo que Sansón había hecho, la quemaron viva a ella y a su papá en su casa. O sea, todo era mal, todo mal, por malas decisiones. Pero pasa la historia, pasa la historia y Sansón se encuentra con Dalila, que yo creo que esto es lo que todos conocemos, ¿verdad? Sansón y Dalila. Sansón se encuentra con Dalila y Sansón cae en los brazos de Dalila. Y en estos brazos de Dalila, los filisteos le dicen, nosotros te vamos a dar una recompensa, cada uno de nosotros te va a dar, no sé, imaginémonos, 10 millones de pesos porque tú nos descifres, eran muchos los ancianos, tú nos descifres dónde está la fuerza de Sansón. Y empieza a suceder y empieza a suceder y Dalila dice que empezó a preguntarle y empezó a preguntarle y empezó a preguntarle. Pero miren, esto es bien interesante porque ¿se recuerdan lo que había pasado antes con esta mujer? Cuando están ahí en la ceremonia y él hace la adivinanza y la mujer le dice dime qué fue, dime qué fue y él le responde y empezó a pasar lo mismo con Dalila. O sea, Sansón no se dio cuenta de que el pecado lo estaba atrapando. Por eso es tan interesante cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto, esto nos empieza a atrapar y atrapar, atrapar y no nos damos cuenta, tenemos que aprender a salir. Y le dice Dalila, primero le dice, Sansón le dice, si me atan con siete cuerdas de arco que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila lo ata y después le dice Sansón, Sansón, los filisteos. y los filisteos se lanzan sobre ti y Sansón se desata. Y así pasaron muchas veces hasta que al final Sansón le dice, ¿sabes lo que pasa? Te voy a decir la verdad. Lo que pasa le dice que yo soy nazareo. Fui consagrado desde mí, desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Y hay tres cosas que yo no debo hacer. Tomar un cuerpo muerto, tomar vino y cortarme el pelo porque este es un pacto. No es que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. No es eso. A veces la gente dice que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. No, no es eso. Era el pacto que él había hecho con Dios. La fuerza nuestra no está en tu inteligencia, no está en que soy tan sagaz para hacer negocios que mira cómo me va. No está en tu inteligencia, está en la gracia que Dios ha puesto sobre ti. Lo que tenemos no es porque somos tan bacanes como dicen los lolos, no es eso. Es porque hay una gracia de Dios sobre ti. Entonces Sansón le dice la fuerza está en mi cabello, le cortan el cabello y ahí quedó el pacto que Dios había hecho con él. Hasta ahí llegó. Y aquí viene el versículo más triste de esta historia. Este versículo de la historia de Sansón es el versículo que realmente impacta porque dice luego ella gritó, le hizo todo, le cortó el pelo y gritó Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima pero no sabía que el Señor lo había abandonado. jueces 16-20 el versículo más triste de la historia de Sansón. Otra versión dice el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. El hacer muchas veces nos confunde. El versículo más triste de la vida de Sansón. Sansón, ¿qué pasó con Sansón que no se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él? ¿Qué habrá pasado verdad? Sansón pensó que la fuerza era por él, Sansón pensó que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Que tenemos el respaldo de Dios y caminamos porque tenemos su respaldo y decimos pero yo de repente hago cosas incorrectas pero Dios igual está conmigo. Si al final Dios es bueno. Sí, puedes tener su respaldo pero eso no significa que tenga su aprobación. Y saben que hay algo bien interesante porque cuando vino el avivamiento cuando Dios vino sobrenaturalmente sobre nuestro país toda la gente que estaba ahí todos los hermanos que percibieron esta presencia de Dios la gente venía y en las esquinas caía arrodillada porque Dios estaba ahí había milagros la gente entraba se sanaba caminaba los muertos resucitaban cosas sobrenaturales por este mover de Dios entonces ellos toda la gente que estaba ahí todos los hermanos decidieron hacer algo y yo escribí ¿sabían ustedes? cuando vino el avivamiento ellos decidieron cuidar la presencia de Dios ellos dijeron lo que está pasando aquí es increíble entonces tomaron un acuerdo y dijeron vamos a hacer lo siguiente para cuidar la presencia de Dios las mujeres solo van a usar falda y no se van a maquillar y los hombres decidieron no ir al fútbol no ir a los bares y dedicarse solamente a estar ahí en la presencia de Dios eso decidieron ellos dijeron vamos a cuidar esta presencia no vamos a hacer nada que haga que el Espíritu de Dios se vaya pero pasó el tiempo pasó el tiempo y eso que se hizo como un acto de amor a Dios se transformó en legalismo todo lo que tú haces sin amor todo lo que tú haces como porque otros lo hacen no tiene que ver con un cambio de vida tiene que ver con legalismo entonces es tan importante que nosotros podamos aprender esto porque en base a esto a la ropa que ellos hicieron y a las normas que ellos se impusieron en el hoy como que nos fuimos al otro extremo ellos quisieron ser íntegros pero hoy decimos pero si eso todos lo hacen que importa eso a mi no me va a afectar si al final lamentablemente en esta época nos fuimos al extremo al extremo opuesto vemos cosas que no corresponden decimos y hacemos cosas incorrectas o decimos ah si no es para tanto Dios me entiende Dios me ama Él me perdona si Dios es amor ¿cómo va a rechazar que Dios que dos personas del mismo sexo se amen cuando la Biblia dice en el principio que Dios al hombre y a la mujer entonces empezamos a actuar en un sincretismo religioso donde se mezcla lo puro con lo impuro y eso pasó con Sansón no se dio cuenta no se dio cuenta y al final el pecado lo atrapó y y miren lo que dice la palabra dice el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles wow tremenda palabra ¿verdad? el Señor recorre toda la tierra yo quiero que el Señor me vea fiel eso yo quiero y este versículo se habla cuando Saúl pecó contra Dios el rey Saúl peca y Samuel va y le dice pero Saúl ¿qué hiciste? si el Señor los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su favor a quienes tienen un corazón perfecto para con él dice otra versión volvamos a Sansón ¿qué pasa con Sansón? lo llevan y ¿qué hacen? le arrancan los ojos wow le arrancan los ojos pero mientras estaba ahí y todos se reían de él todos los filisteos se reían de él moliendo el molino dice que estaba en un molino moliendo trigo moliendo trigo empezó a crecerle el pelo y van a hacer una ceremonia un ofrecimiento a su Dios y todos se ríen y lo llevan llevan a Sansón ahí para reírse de él pero miren este Dios que tenemos entonces dice entonces Sansón oró al Señor y le dijo oh soberano Señor acuérdate de mí oh Dios te ruego que me fortalezca solo una vez más y déjame y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos estamos hablando de un contraejemplo un hombre que tenía todo el favor de Dios pero que tomó decisiones incorrectas decisiones incorrectas una decisión incorrecta otra decisión incorrecta pero dice luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra y gritó muera yo junto con los filisteos luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía wow pero ¿habrá sido ese el plan de Dios que su hijo el propósito de él que Dios tenía que muriera de esa forma sin los ojos ¿habrá sido ese el propósito de Dios? ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros amada familia? estamos hablando de la integridad una cosa recuerda es el respaldo de Dios y otra cosa es la aprobación pero en este año 2022 nosotros no tan solo vamos a tener respaldo vamos a tener su aprobación y dice la palabra quien se conduce con integridad anda seguro quien anda en malos pasos será descubierto también dice la palabra no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios buena agradable y perfecta romanos 12 2 ya voy terminando con esta palabra pero saben yo amo la gracia amo la gracia de Dios amo ese perdón de Dios inmerecido lo amo amo a Dios amo su gracia amo su perdón amo su rescate amo todo lo que tiene que ver con él pero yo creo que gracia no es vista gorda no es que no si total Dios me perdona estamos hablando de integridad y hoy día aprendimos o recordamos un contraejemplo familia linda de la viña tenemos que aprender este año no tan solo a tener ese respaldo de Dios sino a vivir con aprobación eso es lo que Dios quiere y y cuando el Señor Jesucristo vino y el que está aquí ahora en medio nuestro el dijo que que el se iba pero que nos dejaba al Consolador y dijo yo me voy dijo y les dejo al Consolador que es el Espíritu Santo y cuando cuando el se bautiza se recuerdan el está ahí bautizándose Juan lo bautiza y dice que descendió sobre él el Espíritu Santo como una paloma y mucha gente dice que el Espíritu Santo es como eso es frágil es es tan delicado tan especial tan especial tan santo Espíritu santo y cuando Juan ve al Señor en Apocalipsis le dice santo 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 toda la tierra está llena de tu gloria no tan solo le dice santo sino santo 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 y la palabra dice sin santidad nadie verá al Señor entonces pienso que hoy es un nuevo tiempo para nosotros cuando Sansón nuevamente cae en los brazos de Dalila varias veces ella le pregunta que era al final le da el el que era soy nazareo ahí está mi fuerza en mi pacto con Dios pero pero Dios nuevamente Sansón le dice dame la última oportunidad Señor dame la última oportunidad por favor Señor que estos filisteos mueran conmigo y que me vengue me quitaron mis dos ojos y este Dios de gracia este Jesucristo que resucitó por nosotros este Jesús que está aquí en esta mañana creo que Él quiere decirnos hoy no tan solo quiero que tengas mi respaldo sino quiero que tengas mi aprobación y y mientras yo hablaba yo creo que hay muchas cosas que vienen a nuestra mente ¿verdad? situaciones que hemos vivido cosas que están ahí pendientes con el Señor y y te parece que le digamos Señor yo quiero volver a empezar estamos recién en el segundo domingo del año 2022 tenemos todo este año para mostrarle a Dios que somos personas que le amamos te amo más a ti Dios hay muchas cosas que puedo hacer muchas cosas que puedo hacer pero que no me convienen y que a veces las hago y a veces no y a veces coqueteo un poquitito con el pecado pero no más Dios quiero vivir en integridad como a ti te agrada les parece están de acuerdo conmigo vamos a orar y le vamos a decir Señor aquí estoy quiero quiero tomar un nuevo compromiso contigo hoy es tiempo hoy es el tiempo de Dios para nosotros vamos a hacer un pacto con el amado Señor tú estás aquí en medio nuestro ven Señor queremos priorizarte por sobre todas las cosas Espíritu Santo enséñanos enséñanos a arrepentirnos con revelación enséñanos a contar nuestros días para traer a nuestro corazón sabiduría enséñanos Dios tú eres el mismo el de ayer el de hoy y de los siglos por los siglos tú eres santo 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 perdónanos y muchas veces coqueteamos con el pecado o simplemente andamos haciendo lo incorrecto amamos la gracia tuya pero no queremos ofenderte no queremos seguir trayendo dolor a tu corazón Espíritu Santo tú que vives en nosotros y que tu presencia es tan perceptible a nuestros sentidos ven esta mañana y muéstranos aquellas cosas que realmente necesitamos cambiar te pedimos perdón perdónanos Señor perdónanos porque muchas veces Señor yo decía si yo hubiese estado ahí cuando te crucificaron yo me hubiese opuesto hubiese gritado no no con todo mi corazón pero cuando hacemos lo incorrecto estamos Señor invalidando la cruz perdónanos Señor queremos realmente este 2022 vivir comenzar a vivir nuestra vida en integridad porque cuando tus ojos contemplen la tierra nos vean a nosotros Señor tus ojos nos miren te sonrías y te agrade como lo hiciste con Job te bendecimos Señor y te damos gracias por tu amor tu perfecto y profundo amor